¡Holacio Carte! Señoras y señores, mensaje a la nación paraguaya, el presidente de la gloriosa Asociación Nacional de Municipal de Partido Colorado, ¡Holacio Carte! Muchas gracias. ¡Que viva el gran Partido Colorado! ¡Que viva el Partido Colorado! ¡Que viva el Partido Colorado! ¡Realmente! ¡Holacio! 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 ¡Realmente les quiero decir, estoy superado por la emoción! ¡Más a todos! Lo que nuestro partido colorado nos ha hecho sentir hoy es inimaginable. En la seguridad, en la seguridad que el Paraguay está en buenísimas manos. Santiago Peña, Pedro Pantorriana. Y lo aseguro que lo único que me queda es que ocurre algo frecuentemente. Ganamos grandes batallas y de repente creemos que los churros somos nosotros. El churro de la Asociación Nacional República Partido. Y dejarles a través del pueblo colorado a todo el pueblo paraguayo. ¡Olé! 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 ¡Olé Todas las noches que me dejo chalos porque quiero ser herramienta de ustedes, tus luchas, las luchas de ustedes son mis luchas, los mismos esfuerzos que ustedes hacen lo van a hacer desde acá y quiero que estés seguro que el Partido Colorado va a ser tu mejor herramienta, con colorado y no colorado. Todos queremos escucharle a nuestro nuevo presidente de la reforma. Gracias por todo, gracias por tanto. Miren que recién hemos pacificado a este campeonato. Las obligaciones comienzan en breve y no podemos deshonrarlo. No podemos deshonrar. Hay una credibilidad y una fe hacia nuestro presidente y vicepresidente que no tenemos espacio para deshonrar. A Dios que nos dé mucha luz a todos y decirles que vamos a dejar la vida si necesariamente puede. En nombrar el compromiso con cada uno de ustedes, con cada república, con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por todo. ¡Que viva el Partido Colorado! ¡Que viva el Partido Colorado! ¡Que viva el Partido Colorado! ¡Que viva el Paraguay! ¡Muchas gracias! Palabras del señor presidente. He aquí el gran Horacio Manuel Cártez Jara. Uno de los hombres más exitosos que parió esta nación. Horacio sabe lo que es ganar y sabe lo que es perder. Pero lo que no sabe es darse por vencido. Un hombre que hizo mucho por nuestra nación y lo seguirá haciendo. Desde el sector privado o sector público, fue uno de los mejores presidentes que tuvo Paraguay. Y en el sector privado son tantas familias, miles de familias que dependen de sus proyectos. Sintió en carne propia lo que es la persecución. Mismo desde este gobierno cuyo principal referente, él ayudó a llegar a la silla de los López. Pero no es un resentido. Y él quiere el bien común, quiere el bien de todos los paraguayos. Y porque quiere el bien de todos los paraguayos, nos trajo una de las candidaturas más brillantes para presidir nuestra nación. La de Santiago Peña y la de Pedro Aliana. Estamos a pocos días de cambiar el timón y de que todos juntos podamos estar mejor.